Sí, contento por el debut, la oportunidad que me ha dado el Carreras y muy contento, pero mala suerte que lo teníamos ahí. En cinco minutos se ha cambiado el partido y han metido goles y nos han jodido la fiesta. Yo creo que tendríamos que habernos cerrado más, pero es que estaban atacando todo el rato y tanto, tanto hemos tenido una mala suerte del penalti. Que no sé, yo no lo he visto si ha sido o no, pero bueno. Y luego han tenido la suerte que es chuta y la toca de Navas y entra, pero muy mala suerte. Me he encontrado bastante bien, lo que pasa, claro, que no estoy acostumbrado a jugar con gente de tanto nivel, de segunda edad, pero si puedo entrenar con mis compañeros que tienen igual o mucho más nivel, puedo jugar. Y si el entrenador me pone por algo, si no, no me daría la oportunidad. Futbolísticamente, pues salvo a Songo, que yo no lo conocía, y a Collado, que dicho sea de paso, me parece que tiene muchas cositas bonitas, pues los demás futbolistas son gente de esta categoría y gente que sabe a lo que juega y yo creo que tiene un muy buen equipo y sobre todo saben lo que quieren. Juegan y son fieles a su estilo y eso al final del año te da mucho más de lo que puedan perder.